Bienvenidos a Compartiendo la Visión. Hoy nos visita la pastora autora del libro Esencia del Creador. Con nosotros se encuentra Marcia Castillo. ¿Cómo está pastora? Estoy feliz de estar en este lugar en este día, especialmente porque estamos hablando de algo maravilloso que el Señor nos entrega en este tiempo. Qué bueno, pastora. Estoy muy contenta. Estoy celebrando con usted también, pastora, esta celebración tan bella que es este libro. Pero me encantaría ir a los comienzos. Eres cubana. Soy cubana. Naciste en Cuba. Nací en Cuba. ¿A qué edad viniste a los Estados Unidos? Vine a los Estados Unidos con mis padres a la edad de 11 años. Regresé a Cuba hace aproximadamente unos 5 años. Creo que fue 5 años, ¿no? Fuimos juntas a Cuba. Sí. Fue una experiencia tremenda para mí porque cuando uno viene tan pequeño así de su país natal, como que se te olvidan muchas cosas. Y para mí fue un tremendo impacto visitar la isla de Cuba y rememorar o tratar de recordarme de alguna de las vivencias que tuve en Cuba como niña. Llegué aquí muy joven y me adapté a esta nación y a la idiosincrasia de esta nación. Así que tengo un poquito de los dos. ¿En qué momento, pastora, llegaste a los pies de Cristo? Llego a los pies del Señor después de muchos fracasos. Después de muchas... Me acontecieron muchas cosas malas en mi vida. Muchos problemas personales. Yo me sentía que era una mujer que no me conocía. Yo no tenía identidad. No sentía... Aunque mis padres son excelentes padres y fueron, aunque no lo sabía, mis pastores desde que fui niña, como que uno tiene tendencia a alejarse de lo que los padres les recomiendan, ¿verdad? Cuando eres joven y cuando entras en la edad de la adolescencia. Y eso fue lo que me pasó a mí. Tuve situaciones en que me encontré con muchos problemas. Y a raíz de largas y profundas amarguras, encontré a Jesús en mi vida. Pastora, en ese encuentro, ¿cómo fue el proceso para aliviarse de todas esas cosas que vamos a entrar mucho más adelante sobre el libro? Pero yo creo que el Señor, cuando nos da la habilidad de escribir sobre Él, es porque nosotros mismos experimentamos muchas cosas en nuestras vidas y nos convertimos en un testimonio vivo como ejemplo para todo el mundo que nos ve y todo el mundo que nos conoce y aquellos que ya están en nuestras vidas. Es cierto, escribiendo este libro yo fui muy ministrada. Recordé muchas vivencias, recordé muchas cosas que me habían pasado. Cuando yo vengo a los pies del Señor, yo era una mujer joven, tenía dos hijos en aquel tiempo. Estaba, atravesé un divorcio muy doloroso. Y vengo a los pies del Señor en el proceso de tomar la determinación. Me quedo sola, le doy una oportunidad más al padre de mis hijos. Y sentí fuertemente en mi corazón que era el tiempo de yo estar sola con mis hijos. Mis padres tomaron un lugar tremendo en mi vida en ese tiempo. Fueron de un apoyo muy tremendo. Y ellos fueron los que me invitaron a ir a la iglesia donde yo vine a los pies del Señor. Y sabes, Elaine, yo recuerdo que cuando escuché por primera vez el Evangelio siendo predicado, ese día subí al altar, le entregué mi corazón a Jesús, pero inmediatamente entré en una relación profunda con Dios. Y tomé una decisión y yo dije, he pasado tantas cosas. Todo lo que he hecho en mi vida lo he hecho por mi propia decisión, por mi propia inclinación. Y nada me funcionó. Voy a darle una oportunidad al Señor de hacer las cosas a su manera. Y comencé ese caminar de obediencia con Dios día a día. Y fue tremendo lo que el Señor empezó a hacer en mi vida inmediatamente. Fue un cambio radical para mí. Pastora, ¿cuál ha sido uno de los momentos más difíciles que hoy es un testimonio en su vida? Definitivamente el momento más difícil para mí fue cuando perdí un hijo. Siete meses y medio de embarazo. Estaban aconteciendo cosas bien difíciles en mi vida. Fueron momentos muy dolorosos. Y tuve que dar a luz a este niñito que había muerto en mi vientre hacía unos, como una semana. Y dentro de mi corazón yo supe que algo le había pasado a este niño. Fue un momento de mucho dolor en mi vida. Fue el único hijo que parí. Mis otros dos hijos fueron por cesárea. Este niño lo tuve que parir y nace muerto. Fue una experiencia tan, tan, tan dolorosa. Me recuerdo que la enfermera que me estaba atendiendo me dijo, tienes que ver a tu hijo. Y yo no estaba preparada para eso. Y ella me dijo, me darás las gracias por el resto de tu vida. Porque si tú no enfrentas o si tú no reconcilias este embarazo y la cara de tu hijo con lo que te está pasando, nunca vas a poder sanar. Entonces fue el momento más terrible en toda mi vida. Fue una experiencia que me llevó a desear quitarme mi vida, aunque ya yo tenía un hijo. Y yo nunca, como estábamos conversando tú y yo hace un momento atrás, cuando tú estás atravesando la prueba, tú no piensas, oh, algún día esto va a ser para bendición, algún día voy a poder ayudar a alguien. No, en ese momento uno siente que se está ahogando en el dolor. Uno siente que no vas a poder sobrevivir, que no vas a poder salir adelante. Y son momentos, son encrucijadas en la vida de una persona. Recuerdo que hubo un momento en mi vida en el que tomé la determinación de que no quería seguir viviendo. Y por lo tanto iba a ser algo al respecto, si me entiendes. Y ese día, mi hijo de seis años en aquel tiempo, mi hijo Jason, me dice, mamá, te amo. Me lo dijo en un momento en el que yo estaba a punto de tirarme de una escalera. Y él, nadie sabía que yo estaba ahí. Solo Dios. Y Dios irrumpió en mi vida en ese día. Y fue algo tremendo porque en ese momento, por primera vez en mi vida, yo le hablo al Padre. Y claro, en ese momento yo no sé lo que me está pasando. Sino que años después, me doy cuenta de lo trascendental que fue ese momento. Porque yo fui criada en la religión. La religión te lleva a un mediador. La religión te lleva tal vez a una estatua o a un amuleto. Yo no sabía nada de nada. Jamás había escuchado el Evangelio. Y sin embargo, ese día, cuando mi hijo se asoma a la escalera y me habla de esa manera, solamente me dijo, te amo. Y yo paré y hablé con Dios. Y le dije, yo sé que esto que a mí me está pasando, no me lo mandaste tú. Y yo te puedo decir que ese fue el momento en que mi vida tomó otro rumbo. Porque al año de aquel evento, yo vine a los pies del Señor Jesús y mi vida cambió. Fue como que murió una persona y pusieron a otra. Y literalmente eso es lo que pasa cuando tú recibes a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Tu espíritu es regenerado, naces de nuevo y todo. Ahora comienzas a vivir a la manera de Dios. Y eso es lo que me pasó a mí. Que comencé a vivir, empecé a pensar y a decir, se acabaron mis fracasos. Porque me voy a asegurar de caminar con Dios todos los días de mi vida. Y Él, aunque sigan llegando las pruebas y la vida sigue siendo la vida, pero ahora Él me asegura una respuesta, una identidad, una seguridad dentro de mí que yo nunca antes había conocido. ¿Te contesté la pregunta? Sí. Y ahora nos lleva a una esencia del Creador. ¿Qué momento tan lindo estás viviendo con este bello libro? Un testimonio de vida, pero una adoración a nuestro Padre. Absolutamente. Y sí estoy viviendo momentos maravillosos con este libro, porque estoy viendo la respuesta de las personas. Me doy cuenta de que es un libro que no se trata de mí, aunque hablo de situaciones y cosas por las que yo he atravesado, pero es un libro que habla de Dios. Y cuando hablamos de Dios, ese nombre puede significar algo muy diferente para otra persona. Pero en este libro estoy hablando de Dios Padre, el Creador de todas las cosas, el que rige o el que gobierna el universo, y el que verdaderamente hizo algo muy tremendo para alcanzarnos, y fue enviar a su Hijo Jesús a la tierra. Entonces, cuando hablo de Dios, estoy hablando específicamente de la persona de Dios Padre. Nosotros que tenemos tiempo en la palabra de Dios y conocemos un poco más, le decimos Abba. En hebreo significa papacito, papá. Es un término de amor. Y nos referimos a Él como Abba, porque Él se ha convertido en un Padre amoroso. Hemos descubierto todo lo que Él hizo para nosotros, y qué cosa tan maravillosa es poder experimentar la presencia del Padre en nuestra vida. Pastora, qué importante es educarnos, conocerlo a través de su palabra, como pastora, como mamá, como abuela. ¿Qué importante es la relación entre todas esas cosas que el Señor te ha permitido en tu vida desarrollar? Sí, y creo que tocas en un punto muy importante, la educación. Hoy, en este tiempo en que vivimos, que todo el mundo tiene acceso a las redes sociales, todo el mundo tiene un teléfono, todo el mundo puede hacer esto y empezar a hablar y a decir lo que quiera. Hay muchas voces, hay mucho ruido, hay mucha confusión. Pero yo te voy a decir, Elaine, que yo he aprendido a que la verdad se encuentra en las Sagradas Escrituras. Lo conocemos como la Biblia. Y es ahí donde verdaderamente podemos nosotros entender quién es Dios, qué ha hecho Dios por la humanidad. Uno de los puntos importantes de este libro es hablar de cómo Dios nos demostró su amor. Porque muchas veces cuando acontecen cosas difíciles en la vida de un ser humano, culpamos a Dios, nos enojamos con Dios, pensamos, Dios me está mandando pruebas, Dios me está tratando de enseñar algo, y nada más lejos de la verdad. Yo te pregunto a ti, cuando tú le quieres enseñar algo a tus hijos, ¿los castigas para destruirlos? Para nada. ¿Pondrías tú, si tuvieses la capacidad, una enfermedad sobre un hijo tuyo para enseñarle algo? No. Exactamente. Entonces venimos de estos conceptos que se nos han ido enseñando a través de los años, que son errados, que dicen Dios te está mandando algo para enseñarte algo. Absolutamente no. Y cuando nosotros aprendemos a conocer la esencia de quién es Dios como papá, podemos entender o distinguir entonces, por ejemplo, que las cosas malas que acontecen en nuestra vida, nunca, 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 vienen de Dios Padre. Estoy de acuerdo. Qué importante es eso, porque la gente tiende a culpar. Inocentemente, como acabas de explicar, hay un concepto que hay que abrirse a la palabra del Señor, porque el Señor nos educa, nos enseña, nos da estructura, nos da guianza, nos da todo. Es como un libro de la vida, donde tú puedes nutrirte, donde tú puedes empezar a pensar, y la gente, obviamente, pues culpan los malos momentos. es como si fuera un confort, pero es que eso no viene de Dios. Y muchas de las cosas pastoras, vienen de las personas mismas. me estás tocando un tema, un tema donde hay mucha tela que cortar. Creo que, creo que la educación es importantísima. Cuando hablo de la educación, no estoy hablando de escuchar lo que dice otro, de las opiniones aprendidas de otro, de lo que pueden decir las redes sociales. Estoy hablando de la educación desde el punto de vista de que cada uno de nosotros debemos buscar lo que dice la palabra de Dios, porque así no podemos ser fácilmente engañados. Cuando nosotros leemos por nosotros mismos, esa palabra está viva, dice que es viva y eficaz. Y entonces Dios nos comienza a hablar a nosotros individualmente, porque nosotros somos únicos. Mira, esa huella habla de dos cosas. Habla de la huella de Dios en nuestra vida, y habla de que yo, delante del Padre, soy única. Nadie en la faz del universo tiene una huella digital igual que la mía. Ni siquiera los gemelos fraternos que son idénticos tienen huellas digitales iguales. Cada uno trae su huella, porque es un mensaje del cielo. Dios nos está diciendo, tú eres único para mí. Sé quién eres, cuántos cabellos tienes en tu cabeza cuando te levantas, cuántos cabellos tienes cuando te acuestas. Eso para mí fue algo que Dios utilizó en un momento en mi vida para ministrarme cuán especial yo soy para Él. Que Dios sabe, ni yo misma sé cuántos cabellos tengo en mi cabeza. Sin embargo, Dios tiene un cuidado tan tremendo, tan poderoso, que Él sabe que en el transcurso de un día puede que se me caigan, no sé, cien cabellos, no sé. Él lo sabe, ni yo misma sé. Entonces eso me habla a mí de un cuidado maravilloso, de un cuidado extremo, de que Dios siempre está ahí. Aunque sean momentos difíciles, Él siempre está ahí. Entonces, como madre, como abuela, como pastora, que me corresponde cuidar la iglesia de Dios, esas son cosas importantes, porque es lo que nosotros transmitimos a las personas. Entonces, educarnos y abrir esa Biblia. Sé que mucha gente tiene ese librito negro guardado en una gaveta en algún lugar y nunca lo ha abierto. Yo te invito a que abras tu Biblia y comiences a leer y mucha gente me dice, pero no entiendo. Yo tampoco entendía, pero comencé a aprender a tener una relación con el Espíritu Santo y a decirle, enséñame tú, háblame, explícame esto, y con letras mayúsculas, porque no entiendo nada. Y poco a poco, Dios me ha ido enseñando y me ha ido ministrando mi vida, pero siempre entendiendo que comprender y leer la palabra de Dios es algo esencial. Hay algo del libro que me impacta muchísimo, que es la palabra esencia. Eso es algo bien profundo. Sí. Que es la esencia, el sentir a Dios en uno. Entender que Él es el que está hablándote y te está dando todo lo que Él anhela que tú plazmes en este bello libro. Elaine, la esencia de Dios es tan sencillo y tan complejo a la misma vez. La esencia de Dios es ser padre. Dios es el padre de Jesús. Dios es el padre de la creación. Dios es el padre tuyo y mío. ¿Cuál es la esencia de un padre? Cuidar, amar, proteger, enseñar, guiar, encaminar. Y entiendo que para una persona, por ejemplo, que ha venido de un hogar disfuncional donde tal vez su padre fue abusivo, donde tal vez el padre fue alcohólico, hubo un matrimonio muy fuerte, y viste tal vez a tus padres o tu padre abusar a tu mamá. Entonces la idea que uno trae de quién es un padre o no conocemos o no estamos conectados con eso o está distorsionada esa figura. Y por eso este libro es tan importante, porque si la figura de papá está distorsionada, ¿cómo me puedo yo relacionar con un padre al que no puedo tocar, al que no puedo ver? En uno de los comentarios en el libro de una psicoterapeuta, Diana Grisales, ella habla de cómo este libro fue sanador para ella desde el punto de vista de que su imagen de quién era su padre estaba distorsionado por cosas que acontecieron en la vida de ella y cómo este libro fue sanador porque la ayudó a ella a ver la imagen de quién es Dios como papá en otra dimensión, de una manera diferente. Entonces cuando vemos a Dios como padre y no como una persona que está ahí esperando para acusarme, para castigarme, tal vez para desecharme, podemos entender entonces que Dios no quiere hacer ninguna de esas cosas. Al contrario, Él nos dice, mira, te amo tanto, tan profundamente, que voy a dar lo mejor que tengo, lo más precioso. Voy a dar a mí unigénito para que Él haga un puente y yo te pueda alcanzar. Entender eso tiene el potencial de cambiar la eternidad de una persona. Esa es la esencia de Dios. Lo mejor, su unigénito. Podríamos estar aquí cinco horas hablando porque Jesús es lo más hermoso, la persona más hermosa, el hijo de Dios, aunque Él es parte de la Deidad. En Él no había pecado. Él fue el creador junto con el Padre. Estuvo todas las cosas maravillosas, las flores, las plantas, las mariposas, los árboles, los mares. Todo lo creó Jesús. Entonces eso habla de la hermosura de su corazón. Y el Padre me amó a mí de una manera tan apasionada y tan enloquecedora que dice, estoy dispuesto a darlo a Él por alcanzarte a ti. Eso es inexplicable. Es inexplicable lo que Él hizo. Entonces, Él envía a su unigénito a morir por mí, a ser mi sustituto para que yo no tenga que ir al infierno cuando llegue mi momento de entrar en la vida, en la eternidad. Y Dios envía a su unigénito. Era uno solo. Como Jesús, no hay nadie más en todo el universo. Por eso la Escritura habla del unigénito. Y envía a este joven a morir en esa cruz. Una muerte tan brutal. Una muerte tan inmerecida. Para que ahora lo que Él hace, si yo lo acepto y lo recibo en mi corazón y atesoro eso que Jesús hace por mí, Él es el puente que me da la entrada, entonces, para yo estar en la eternidad con el Padre. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Porque Jesús está diciéndonos, no es como dicen en la tierra que todos los caminos te llevan a Roma. No, no, no. No todos los caminos te entran al Padre, con el Padre en la eternidad. Hay un solo camino. Y eso no lo digo yo. Eso lo dice la Escritura. Entonces, el Padre en su amor infinito envía a Jesús a morir por Marcia Castillo. por esa personita única que está en graves problemas, que no tiene identidad, que no tiene dirección en su vida, que está sumida en dolor, que no sabe quién me puede ayudar, dónde voy a encontrar esa ayuda. Yo busqué a Dios en muchos lugares. Nunca lo encontré hasta que me predicó alguien el Evangelio y se prendieron las luces dentro de mí. Entonces, la esencia del Padre es amor. Un amor loco. Un amor inconcebible. Es pasión por mí, por ti, por gente que, inconsecuente tal vez, que no tenemos nada que ofrecer. Y Él nos dice, regresa a mí, ven a mí y yo haré algo con tu vida. Y eso es lo que Él está haciendo en este momento contigo, conmigo y con muchas otras personas que están sirviendo a Dios para que otro escuche el mensaje que un día alguien nos trajo a nosotros. Pastora, es importante la reconciliación con el Padre. este libro por lo que acabas de compartir hasta este momento es como abrir Dios el corazón y decirle hijo, hija, mira quién soy, mira lo que soy para ti, mira lo que tengo para ti. Palabra clave, reconciliación. Este libro fue escrito para sanar corazones y reconciliar a esa persona con Dios, con el Padre. Reconciliar es algo importante porque como te digo, la vida nos golpea. Muchas veces nosotros mismos abrimos puertas, muchas veces nosotros somos los que causamos nuestros propios infortunios, que fue lo que tú me estabas hablando anteriormente. hacemos cosas irresponsables, hacemos cosas sin tomar en cuenta las consecuencias, hacemos cosas sin importarnos lo que viene después. La onda expansiva que conlleva una acción. Hay un verso en Proverbios que es bien fuerte y dice, la maldición nunca viene sin causa. Entonces, hay momentos en nuestra vida en que hacemos cosas locas, actuamos alocadamente y responsablemente y eso le da la oportunidad al enemigo de nuestras almas de tomar legalidad y entrar. Un ejemplo para ilustrar lo que estoy hablando, te acuestas a dormir y dejas todas las puertas de tu casa y todas las ventanas abiertas. Tal vez el primer mes no pasa nada, pero yo te garantizo que en algún momento alguien se va a dar cuenta o alguien va a decir, Elaine está dejando las puertas y las ventanas de su casa por la noche abiertas y de seguro que va a venir alguien a hacerte daño. Es igual. Abrimos puertas en el ámbito del espíritu con nuestras acciones, con las cosas que hacemos, con las decisiones que tomamos y no nos damos cuenta que le estamos dando legalidad al enemigo para venir a atacarnos y que hace él robar, matar y destruir. Entonces, Juan 10.10 es la línea divisoria de los dos reinos. Jesús viene para dar vida y vida en abundancia y el enemigo viene a destruir. Cuando pasan cosas malas en nuestra vida, no es el Padre quien está causando esas cosas malas, sino el enemigo que por la razón que sea pudo entrar a tu vida para destruir. Estoy totalmente de acuerdo y estoy aquí de lo más feliz. Y hay algo que viene a mi mente que es el tiempo de Dios. Este ha sido un tiempo para su vida pastora de poder abrir el corazón del Padre. ¿Cómo sabemos el momento preciso para las cosas de las cuales Dios nos habla y nos exhorta a hacer? Interesante pregunta. Creo que es importante ser obediente. A mi vida muchas personas trajeron palabras exhortándome, diciéndome siento de parte de Dios que vas a escribir libros. Estando en Cuba contigo, vino, estaba con nosotros yo Montalbán, todavía tengo el papel, me escribió en una servilleta y me dice esto es lo que Dios me muestra. Él está abriendo tu vientre espiritual para que comience el agua de la palabra fluida y vas a escribir muchos libros. Y recibí la palabra, lo acepté, pero no era el tiempo. comencé a prepararme, todo esto comenzó con un seminario, hice el seminario del padre y el Señor puso en mi corazón este sentir de que este va a ser tu primer libro. Lo acepté, entendí, todo estuvo muy bien, comencé el proyecto, pero pastorear requiere mucho tiempo, pastorear y administrar la iglesia junto a mi esposo también. No es algo que tú puedes hacer a tiempo medio, requiere todo tu esfuerzo y tu atención. Entonces, como que fue pasando el tiempo y después que hice el seminario del padre en nuestra iglesia, sentí de parte de Dios este es el momento. Me tomó un año terminar todo el proceso del libro, la carátula, o sea, todo fue así, el Señor lo fue inspirando, lo fue moviendo todo y te puedo decir que cuando este libro llegó a mis manos y lo vi así, tangible en mis manos, dije, esto es un sueño de Dios hecho realidad. Y fui feliz porque yo sé que este libro va a bendecir a muchas personas. Va a ser de sanidad, va a ser algo especial en la vida de muchas personas y van a poder entrar a la eternidad. todo se trata de la eternidad. Todo lo que el padre diseñó y todo el plan que él puso en movimiento para enviar a Jesús a la tierra, escogió a María, lo puso en el vientre de María y todas las otras cosas que vemos a través de la palabra que acontecieron tienen una sola, como diríamos, un solo objetivo y ese objetivo es que nosotros podamos reconectarnos con él para vivir la eternidad con Dios. Y no pensamos en la eternidad. Dime, ¿tú pensabas antes en la eternidad? Antes no. Déjame hacer yo a ti una entrevista. Ok. Me voy a aprovechar porque es mi pastora. Vamos a entrar en el ámbito espiritual. Ok. La esencia del corazón del padre se abre y él nos impregna con todos los propósitos para guiarnos al destino que él ha diseñado como diseño perfecto. Y vamos caminando y él nos va mostrando ahora esa relación empieza a desarrollarse en una gran magnitud. Sí. Y la gente no entiende alrededor. A veces no te comprende. Pero el Señor te está mostrando y todo llega a su momento a la luz. Sí. Sí. Pero tú tienes que hacer tu parte. Y eso implica obediencia. No siempre nos va a tocar hacer lo que queremos hacer. El Señor nos saca de nuestra zona de confort donde nos sentimos cómodos. Estoy aquí ya sé hacer esto ya. Llegué no me toquen aquí me quedo. Y con Dios no es así. O sea nuestro caminar con el Señor es una vivencia progresiva. Vamos moviéndonos vamos incrementando lo que hacemos para él. Vamos vamos creciendo y a medida que vamos creciendo en el Señor pues él nos da más responsabilidades. Es igual que un hijo en la casa. Mientras más tú lo ves madurando ya puedes utilizar el carro porque sé que no me lo vas a chocar y vas a ir a 100 millas por hora en la primera calle que te encuentres. O sea tú vas evaluando a tu hijo y vas diciendo ahora puede ir haciendo esto le puedo entregar esto. con el Señor es igual cuando él ve que nosotros vamos tomando en serio crecer a través de la escritura a través de la oración a través de tener tiempo de calidad con Dios tiempo a solas con el Señor y vamos creciendo y vamos madurando pues él nos puede mover en otras áreas y eso es lo que está pasando este es el tiempo para este libro salir he crecido he madurado en muchas áreas y me tocó hacer esto para él. ¿Y en qué momento sentiste que era el tiempo de plasmar todo lo que llevabas por dentro que lo que Dios te había mostrado ya te lo habían dicho anteriormente pero obviamente el Señor es que no tiene que hablar ¿cómo llegó ese momento? Para empezar no me sentía capaz no me sentía preparada lo suficiente y acontecieron ciertas cosas para mí y tú me conoces siempre ha sido una prioridad el estudiar estudiar la palabra siempre he estado en la palabra enseño predico semanalmente en la iglesia enseño en la escuela bíblica el año completo siempre estoy leyendo siempre me estoy preparando entonces cuando comencé a tomar en serio toda esta palabra que estaba llegando a mi vida primero tuve que sobrepasar mi propio sentir no me siento capaz no estoy segura que es la voluntad de Dios para mí es importante no salirme o no hacer algo que Dios no me ha llamado a hacer entonces yo necesitaba estar segura de que era el Señor quien me estaba llamando a hacer esto porque escribir un libro acerca de quien es Dios no es cualquier cosa tengo la posibilidad de dañar vidas tengo la posibilidad de confundir a personas y es una gran responsabilidad entonces yo quería estar segura de que era el y no lo que la gente percibe o lo que la gente puede hablar así que entré en oración y me pasó algo muy peculiar en un servicio de oración en nuestra iglesia un sábado en la mañana nadie sabía lo que yo estaba orándole al Señor obviamente nadie sabía que yo estaba considerando este proyecto y vino una profeta de la casa y me habló y me dijo dice Dios que le urge que saques que le urge que termines el libro ya con eso fue el sello de aprobación final y comencé a escribir a la siguiente semana y fue una vivencia revivir muchas de estas cosas de las que hablo aquí estudiar aún más estaba ahogándome en libros que es mi mi pasatiempo favorito y el libro nace así de ese de ese sentir de seguridad de que Dios me estaba llamando a hacer esto para que conozcan quién es Él y qué honra me sentí muy honrada de que el Señor pues pueda confiar este proyecto en mis manos para hablar de Él para mí es un privilegio hablar del Señor y hablar vida vida hablar vida hablar esperanza sé que este libro tiene la capacidad de producir cosas en el corazón del ser humano una de ellas siendo la salvación una de ellas siendo identidad una de ellas es propósito Dios quiere hacer algo con mi vida no importa la edad que tengamos tampoco importa nuestro pasado Dios puede utilizar esas cosas difíciles o esas cosas dolorosas que acontecieron en nuestro pasado para bendecir a otros eso que el enemigo trató de usar para destruir mi vida ahora Él lo torna para bien y con eso yo puedo ministrar otras vidas ¿qué más podemos pedir? viene una palabra a mi mente autenticidad ok que importante es tener esa autenticidad nuevamente con el Señor autenticidad creo que es algo profundo autenticidad desde el punto de vista de mi corazón de nuestro corazón hacia el Padre y en este caso de tu corazón hacia el Padre es que mi corazón se regocija sabes yo soy mi propio testimonio yo sé que Dios es real cuando yo miro mi propia vida porque yo sé de donde Dios me sacó yo sé lo que Dios ha hecho con mi vida yo era una muchacha muy insegura tenía mucha ira en mi corazón Elaine estaba brava en contra de la vida porque me habían pasado tantas cosas y aunque mis padres trataron de impedirlo y me advirtieron y me trataron de ayudar yo no escuchaba creo que todos hemos pasado por ahí yo no escuchaba los consejos de mis padres y por mí misma casi destruyo mi vida casi destruyo mi vida entonces cuando uno mira hacia atrás no tengo ningún reproche no tengo ninguna queja con el Señor con esto no quiero decir que mi vida es perfecta con esto no quiero decir que tengo cosas que aún necesito alcanzar como persona como ser humano aún tengo cosas que mejorar en mi carácter tengo cosas que mejorar no sé con mi esposo todo él está aquí escuchándome estoy segura que él grabó palabra por palabra todo lo que dije ahora mismo pero o sea eso no implica perfección pero sí hay un nivel de agradecimiento muy alto en mi corazón por el Señor por lo que él ha hecho y por lo que lo veo hacer a través de mi vida y de la vida de mi esposo con tantas personas eso es algo muy 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 tremendo verlo ver cómo Dios puede si tú te dejas Dios puede hacer grandes cosas con tu vida no importa quién seas si tú te dejas y tú te entregas él va a hacer que lo que él preparó desde antes de la fundación del mundo para ti se cumpla y eso es algo tremendo porque muchas personas allá afuera se sienten frustradas no alcancé mis metas no se lograron mis ideales a veces idealizamos la vida pensamos que todo va a ser maravilloso que todo va a ser color de rosa no no es así la vida es brutal la vida es despiadada pero en Cristo cuando estamos debajo de esa sombrilla de protección la vida es hermosa porque no hay nada mejor que saber que estás caminando en tu propósito eso te ayuda a sentirte en paz y te da momentos alegres sí muchos yo soy feliz Dios cambió mi lamento en baile eso es un verso de la Biblia pero es una realidad cuando lloro lloro porque siento su presencia no porque estoy triste no porque tengo algo malo pasando en mi vida no sabes y voy a tratar de no llorar hace cuatro noches atrás lo compartí con mi esposo a las cuatro de la mañana el Señor me despertó y me dijo yo estabilicé tu vida y yo lo sé pero que él viniese a esa hora a decirme algo tan profundo yo estabilicé tu vida Dios mío eso es muy grande para mí porque yo vivía en un caos y él vino para calmar mis tempestades me recuerdo que hace unos años atrás prediqué acerca de algo que él me mostró los cruceros los barcos grandes en la noche tienen unas barras de metal y en la noche cuando el mar cuando no se ve y cuando el mar se agita los cruceros sacan esas barras para estabilizar el barco y así es Dios en nuestra vida cuando él está presente en los momentos oscuros en los momentos de mucho oleaje en los momentos de confusión en los momentos donde pueda acontecer algo difícil una muerte imprevista o prematura no sé un divorcio tal vez la muerte de un ser querido que no estábamos esperando él viene a estabilizar nuestra vida y puedo navegar en ese mar oscuro puedo navegar en medio de un tremendo oleaje sabiendo que él está conmigo no es que los problemas se van es que aprendemos a cómo sobreponernos y cómo sobrepasar esos tiempos donde vienen los problemas y eso que él habló a mi vida fue tan impactante para mí el entender una vez más que él vino a estabilizar mi vida eso es maravilloso saberlo pastora yo quisiera que en estos momentos aprovechar y exhortar una oración para aquellas personas que dicen pastora entiendo todo lo que me está diciendo pero cómo cómo es que yo me puedo acercar a Dios cómo es que yo puedo sentir lo que estás describiendo siendo auténticos podemos hacer una oración puedo orar por las personas que nos van nos van a estar mirando pero siendo auténticos con Dios eso es algo tremendo poder entregarle tu corazón todas las áreas todo lo bueno y lo malo y verdaderamente no haciéndolo porque quiero salir del paso porque quiero no sé resolver y después me olvido de él creo que eso pasa mucho venimos a Dios dame 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 pero no queremos darle nada a él y Dios no funciona así Dios espera entrega abrir tu corazón y decirle todo lo que soy todo lo que tengo es tuyo ven tú ahora a mi vida y trae balance estabiliza mi vida mi vida emocional mi vida espiritual mi vida familiar hay personas que tienen graves problemas en sus familias hay personas que tienen inestabilidad emocional ministramos muchas personas por ejemplo que les está pasando algo fuerte y es ataques de pánico hay muchas personas que están lidiando en este tiempo con ataques de pánico no saben cómo manejar la vida o que tiene mucho estrés el estrés causa muchas anomalías muchos problemas físicos enfermedades entonces qué bueno saber que hay alguien una persona real que verdaderamente quiere mi bienestar que quiere venir a mi vida para no para controlarme sino para estabilizarme para cambiar cómo yo miro la vida cómo cómo conducirme cómo cómo ayudar a un hijo que está atravesando problemas cómo no perder mi cómo puedo decir mi compostura con ese hijo que no hace lo que yo le recomiendo que no obedece o que tal vez está envuelto en drogadicción tal vez tienes un hijo en una cárcel qué trago tan amargo ese pero con dios todo lo podemos enfrentar hasta la pérdida de un hijo te lo 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 testifico hasta la pérdida de un hijo podemos enfrentar y sobrepasar pues quisiera orar ahora si podemos ya que estamos en el momento clave para que esas personas que están en diversas situaciones en la vida que busquen de dios es muy importante tener esa comunión esa conexión con dios tanto en los momentos alegres como en los momentos difíciles cierto muy cierto él es alguien con quien compartimos todos los momentos no solamente cuando todo está bien sino también en momentos difíciles y a personas que lo hacen al revés cuando están en necesidad vienen a dios reciben y se van y no regresan es como la parábola de los 10 de los 10 de los 10 fueron sanados y uno solo regresó y eso se asombró y decía cómo es posible que regresó uno solo a veces hacemos así a veces usamos a dios y eso no es lo que le está buscando él igual te bendice porque él es papá pero su deseo es que regresemos a él y que nos mantengamos conectados a él porque él es la vid de donde fluye la vida y sin él no podemos llegar a nada amén así que oremos señor te damos gracias gracias en este momento por esta oportunidad que tú nos has preparado de alcanzar tantas personas que pueden estar en un sinfín de lugares en esta hora oramos en el nombre de Jesús nombre que es sobre todo nombre en ese nombre en este momento enviamos tu palabra tu palabra es eficaz tu palabra jamás regresa vacía sino que hace aquello para lo cual es enviado y nosotros enviamos tu palabra en esta hora sobre toda persona que primeramente necesita abrir su corazón y recibirte como su señor como su salvador En esta hora damos gracias porque tú tocas cada corazón, tú tocas el corazón de toda persona que está afligida, tú tocas el corazón de aquella persona que está buscándote y no sabe dónde. En esta hora enviamos palabras sobre toda persona, mi Dios, que está enferma, que está atravesando un proceso tal vez legal, un proceso de un divorcio. Hay personas que están atravesando un proceso en una corte judicial peleando por el derecho de mantener sus hijos con ellos. Y en este momento nosotros enviamos tu palabra, Señor, y te pedimos que tú seas propicio a la necesidad. Hay tanta necesidad en esta tierra, Padre, pero tu palabra es más que suficiente para suplir toda necesidad. Y en esta hora sea que la persona está en un hospital, sea que te han dado un diagnóstico de una enfermedad terminal, tú tienes el poder, tú tienes la habilidad y tú tienes el deseo en tu corazón, Padre amado, de sanar, de bendecir, de sustentar, de abrir puertas y de hacer sendas donde no las hay. Y damos gracias por este medio de comunicación, por donde tu palabra fluye, por donde tu palabra corre, por donde tú te haces real, palpable, Señor, a toda persona que en esta hora está en necesidad, mi Dios. Y yo te doy gracias porque sabemos que esa palabra regresa con el propósito para el cual es enviada. Y en esta hora, toda persona que está escuchando, toda persona que está expuesta a este tiempo que tenemos, pedimos un momento. Y si nunca has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, este es el día, este es el momento que Dios ha preparado para que tú vengas a sus pies, para que te refugies en su regazo, en sus brazos de amor y de misericordia, para que tú recibas el oportuno socorro, para que tú puedas disfrutar de ser salvo en este tiempo, para que tu eternidad en este día sea algo importante para ti, tangible para ti, algo real, que no es una cosa lejana, sino más bien algo que es aquí y ahora, que Dios quiere entregarte a ti. Así es que si estás preparado en este momento, tal vez hace muchos años hiciste esta oración y te alejaste por cuestiones de la vida, y tal vez te sientes frío o apático y tú dices, ay, no, ya yo probé todo eso y no me llevó al fin que yo quería, ¿sabes? Dios es el Dios de la segunda oportunidad y hasta mil oportunidades también te da, siempre y cuando seamos auténticos, siempre y cuando vengamos a Él sin dobleces en nuestro corazón, sino que le abrimos el corazón y decimos, Padre Celestial, en esta hora, vengo delante de tu presencia y te pido perdón por todos mis errores, por todos mis pecados, perdóname porque he ignorado tu voz tantas veces, porque me he alejado de ti, porque no te he tenido en cuenta, yo pido en esta hora perdón por todos mis pecados, repite conmigo, habla con Dios en esta hora, y dile yo te pido en esta hora que la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario venga sobre mí y me limpie de todo pecado en este momento y me abra el cielo, me abra la puerta de la vida eterna porque entiendo en esta hora que no hay otro camino, que no hay otra forma de venir al Padre, a la vida eterna, sino es a través de la persona de Jesús de Nazaret quien murió en la cruz del Calvario para pagar por mis pecados. En este momento te entrego todo mi ser en espíritu, alma y cuerpo y por fe nazco de nuevo, por fe entiendo que mi nombre está escrito en el libro de la vida y que hoy recibo vida eterna y recibo la oportunidad de que Dios Padre, el Creador de los cielos y la tierra, venga ahora a funcionar en mi vida, a cambiar mi vida y a estabilizar mi vida. En el nombre de Jesús hemos orado, amén, amén y amén. Bueno Pastora, tenemos ahora en escena en esta bella sala el Pastor Edi Castillo. Mi sombra. Y muy felizmente les digo que es mi Pastor. Bienvenido Pastor. Gracias Elena, gracias por habernos invitado. Un honor para nosotros estar aquí en este día contigo compartiendo y hablando de las cosas del reino. Amén. Es lo que nos apasiona a todos nosotros. Así es. ¿Y cómo te sientes en esta época, en este tiempo y ahora que ha salido la esencia del Creador? Me siento feliz, muy feliz de que mi esposa ha podido por fin dar a luz a un sueño que está en su corazón hace mucho tiempo para hacer de bendición a muchas personas en todas partes del mundo. Podamos conocer el corazón de un Padre que nos ama, que nos perdona constantemente, que es fiel en todo momento, que nos ayuda, que nos levanta cuando nos caemos, nos sana cuando estamos enfermos, nos abre puertas, que el mundo nos ha cerrado. Nos trata de una forma tan especial que creo que es importante que el mundo entero conozca este amor. Especialmente en estos momentos en que estamos viviendo tan difíciles. El mundo entero está en una crisis, crisis de identidad. Las personas no saben quiénes son en Cristo Jesús. Aún muchos cristianos no saben quiénes son en Cristo Jesús. Entonces, al no tener esa identidad, al no tener paternidad, porque muchas veces nos falta en la tierra, como fuese nunca mi caso, pero ministro en muchas personas con falta de paternidad. Y el Padre es sumamente importante en la vida de todos los seres humanos. Muy importante. Y si no has tenido eso acá en la tierra, el conocer el amor de un Padre, que no se puede comparar obviamente al amor de un Padre terrenal, es algo que nos puede traer sanidad, una sanidad que es necesaria para poder vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Pastor, qué importante es también tener pastores, líderes y padres espirituales aquí en la tierra. Amén. Que nos conducen, que nos enseñan, que nos guían, y muchas veces son los que realmente nos muestran quién es Dios y cómo Dios puede también ser en nuestras vidas. Exacto. Quiero darle las gracias a Dios por ustedes. Y yo quisiera compartir en este momento la iglesia, a donde pastorean, para que todo el mundo que esté escuchando, si no tiene una iglesia, si no tiene un lugar a donde ir, a donde ellos pueden recurrir, buscar esa necesidad de conocer al Padre, la esencia del Creador. Amén. Y también nos podemos, si hay personas que nos están viendo de otros países o de otros estados, se pueden conectar con nosotros en línea. Todos los servicios los tenemos tanto los jueves como los domingos en Facebook. En YouTube también estamos, pero bueno, habla tú de la iglesia. La iglesia nació hace 15 años. Que si no sigo hablando. La iglesia Espíritu Santo y Fuego nació hace 15 años en el corazón de nuestro Dios, obviamente. Tuvimos, antes de eso, un año entero orando, ayunando acerca de esto, porque sabíamos la gran responsabilidad que esto conlleva, todos los sacrificios que vamos a tener que hacer, morir totalmente a nuestro yo, que no es fácil, no es fácil para nada, y vivir para otras personas en todo momento. Aún sacrificarnos al punto que yo anhelaba, cuando me casé con ella, tener un hijo con ella y decidimos que iba a ser demasiada la carga, demasiado, más que nada, el poco tiempo que vamos a poder dedicarle a ese niño o a esa niña, porque sabíamos el gran llamado y la obra que nos esperaba. Entonces, nunca pudimos realizar ese sueño, pero tenemos un sueño aún mayor, porque ahora en lugar de tener un hijo o una hija, tenemos, no sé, 400 y tantos o 500 hijos espirituales, porque sí, como tú decías, si tú no tienes un corazón de padre, es imposible hacer esto. Este llamado no se puede llevar a cabo si tú lo estás haciendo por el dinero, porque en realidad no hay dinero que pague estos sacrificios. Es por amor, es todo por amor, porque primero nos amó a nosotros, y si no hay ese amor de padre en tu corazón hacia las personas, es imposible poder ser eficaz. Y muy importante también testificar de que nosotros somos segundas nupcias. Nos conocimos en la iglesia y muchas veces la gente dice, si tú eres divorciado, eso es una palabra inaceptable dentro de lo que se conoce con el círculo del cristianismo, pero yo puedo decirte que Dios restauró nuestras vidas, la vida de nuestros hijos, que tenemos cuatro hijos entre los dos. Y siete nietos. Y siete nietos. Pero Dios restauró nuestras vidas de una manera impactante. Y somos muy felices. Amén. Dí que sí, mi amor. Amén, amén. Y amén. Pero somos, es impactante. Dios puede restaurar la vida de una persona. Claro que sí. Si tú estás atravesando un momento de dificultad para una madre soltera o un papá que está solo con sus hijos, y tú dices, Dios mío, qué difícil es hacer esto. Nosotros fuimos padres solteros por X cantidad de años y después nos conocimos gracias a Dios en la iglesia. Y somos muy felices, somos bendecidos. Hemos visto el fruto de lo que Dios quería hacer cuando nos conocimos y vinimos a los pies del Señor. Nunca nos imaginamos que llegaríamos a hacer estas cosas, pero aquí estamos. Y todo es para la gloria del Padre. Amén, amén. Ha sido de bendición. Todo eso comenzó a través de una cita secreta que agendó su mamá para que nos conociéramos. Porque primero conozco a los padres de ella antes de conocerle a ella. Servían en un ministerio ellos juntos. Sí. Qué lindo, qué linda historia. Sí. Y yo puedo decir a toda la audiencia que son muy amorosos. Así que si quieren papás espirituales son demasiado amorosos. El pastor siempre al final y la pastora pues saludan a todos los hijos, toda la persona que asiste a la iglesia. Y eso es algo de honra, es algo especial hoy en día. No se ve mucho. Hay que ir a alcanzar al pastor. Para mí eso es muy especial al final del servicio poder abrazar a las personas y bendecirlos. Sí. Y aunque sea un minuto hablar con ellos ahí en la puerta porque no es lo mismo desde el púlpito. Muchas personas me dicen al pasar las semanas o los meses, usted no sabe cómo impactó mi vida lo que usted me dijo en la puerta hasta el día. Y yo inmediatamente digo, señor, recuérdeme porque no tengo la menor idea de qué le diría. Porque son muchas personas. Son muchas personas, obviamente. Pero uno no tiene la menor idea del impacto que puede traer a una persona. Un abrazo. Sí, de un pastor. Un saludo. Un padre espiritual. Es tan importante porque muchas personas no tienen esa oportunidad. No. Y ustedes se la brindan. Sí. Pero sí les digo que tienen que hacer línea. Sí. Sí, es cierto. Si están apurados no pueden recibir el abrazo. Es cierto. Es cierto. Así es. Y nuestra iglesia está en Kendall, para los que están localmente quizás orando, buscando por una iglesia, un lugar donde, un refugio, un lugar donde puedan crecer en la palabra. La iglesia se encuentra en la 142-41 Southwest de la 120 calle en Miami. ¿Cómo se llama la iglesia? Y Espíritu Santo y Fuego pegado al aeropuerto también. Bueno, de todas maneras vamos a poner la información en pantalla, así que no se la van a perder. Amén. Qué bueno que están aquí. Estoy muy contenta de compartir este espacio. Gracias por habernos invitado. Esta es su casa. Bueno, ya ustedes lo saben, pero lo digo públicamente. Contestemos. Amén. Pastora, si hay una sola cosa que puede decir sobre este bello libro, La Esencia del Creador, ¿qué sería? Este es un mensaje de parte del Padre para aquella persona que está atravesando un momento difícil en su vida. Eso implica toda la humanidad. Es un mensaje de parte de Dios. Él quiere darse a conocer. Él quiere que entendamos su corazón, su esencia. ¿Cuál es el deseo de Él para nosotros? No son ninguna de las cosas de las que hemos aprendido a través de la religión, tampoco a través de las tradiciones. No es lo que percibimos, lo que nos imaginamos. La esencia de Dios es ser papá. Ese es su primer rol. Ese es el rol más importante que Él tiene. Y hablo de esto en el libro. Es ser padre. Y ser padre conlleva cosas maravillosas y todas beneficiosas. Entonces, este es un libro que recomiendo para toda persona que necesite, tal vez hasta refrescar. Yo sé quién es Dios, llevo 25 años de cristiano, pero este tópico en específico es algo de beneficio para todos. Ya te digo, cuando estaba escribiendo el libro, yo fui ministrada. Bueno, hubo momentos en que simplemente paré de escribir y tuve mi tiempo con el Señor de adoración y de darle las gracias por ser quien Él es y cómo Él se manifiesta a los seres humanos que tanto lo necesitamos. Amén. Pastora, ¿dónde podemos adquirir el libro para que seamos nutridos de esa gran esencia del Padre? Bueno, Julio 20 es el lanzamiento oficial del libro. Vamos a estar en Barnes & Noble, que es una librería y está localizada en Kendall Drive, la calle 88 del Southwest y la 124 Avenida. Vamos a estar Julio 20 a las 11 de la mañana, de 11 a 1. Voy a estar firmando el libro, vamos a estar hablando un poquito acerca de este proyecto, de todo lo que tenemos. Estamos viendo la posibilidad de hacer un manual de estudio, porque esto lo pueden usar los ministerios, otras iglesias para hacer sus estudios bíblicos acerca de quién es el Padre. Entonces, estamos explorando ciertas otras facetas para alcanzar más personas con el libro. Así que, Julio 20 en Barnes & Noble, ahí vamos a estar. Mi esposo obviamente va a estar conmigo. La sombra. La sombra está conmigo. Y vamos también, el libro está a la venta en Amazon, impreso el libro, formato digital a través de Amazon Kindle, y está también impreso el libro en Barnes & Noble y en Nook, N-O-O-K, que es la plataforma digital de Barnes & Noble. Así que, si usted está fuera de los Estados Unidos y le interesa, me ha escrito muchas personas diciéndome, ¿dónde consigo el libro? El libro se puede comprar digitalmente a través de tanto Amazon Kindle como la plataforma digital de Barnes & Noble. Ahí lo tienen, así que no se lo pueden perder. Gracias, pastores. Muchísimas gracias. Gracias por bendecir todas nuestras vidas, tanto la mía como toda la audiencia. Amén. Un placer. Y los esperamos que en la próxima podamos traer otros tópicos. Amén. Y otras cosas que edifiquen el cuerpo de Cristo y toda aquella persona que aún no lo ha conocido o se ha distanciado por alguna razón. Amén. Amén. Así es. Gracias. Gracias de nuevo. Muchas gracias. Bueno, hasta la próxima. Bye, bye. Este fue tu programa Compartiendo la visión bajo la conducción de Ilén Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la visión. Compartiendo la visión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!